Carlos Martí, el hombre que llevó el equipo granma de béisbol cuatro veces a la cima de la pelota cubana, no es solo referente entre deportistas, es también por su ética, orgullo de la ciudad en que viera la luz. De ahí que hace unas horas la Dirección Provincial de Cultura le tributara honores. A la cita asistieron intelectuales, artistas, coterráneos, entrenadores y ex condiscipulos del mentor. El homenaje devino intercambio cordial y se habló entonces de inicios, competencias, interplanteles escolares, amor a la camiseta, motivaciones, técnicas de entrenamiento, respeto y consideración a los jugadores, desafíos, ausencias y tiempos por venir. Martí Santos agradeció el reconocimiento, no solo me honran, dijo, sino también me hacen sentir privilegiado de haber nacido en esta tierra. Aunque parezca exagerado para algunos, el ex-manager de los alazanes es sin dudas ícono de la ciudad monumento y gran matoda. En los resultados de sus decisiones cabalgó la ilusión de millares, nos enalteció su valentía siempre oportuna. Crecimos junto a la serenidad y el civismo que hicieron de él un ser humano digno de honrar. En Gran Maya, Keryn Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.